¡De qué se van! ¡De qué se van! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua! Dios lo sabe, pero los días de Ortega están contados. ¡Viva Nicaragua, representantes que han cometido en la... Vamos a darle la oportunidad a otra hermana nicaragüense que forma parte de esta comisión... ¡Viva Nicaragua! ¡Ángel Gaona! ¡Él 다녀! ¡Aniso Balbarro! ¡Estrante! ¡Jason Manuel Soma Riva! ¡Estrante! ¡Jimmy Parajón! ¡Estrante! ¡Lester Adán Pintel Picado! ¡Estrante! ¡Este país, Costa Rica! ¡Un país! ¡Ismael José Pérez! ¡De qué se van! ¡De qué se van! ¡De qué se van! ¡Fuera Ortega! Nicaragua, Nicaragua exige justicia, el pueblo quiere libertad, el pueblo quiere paz, pero esa paz la vamos a lograr cuando vos estés siendo condenado en una corte penal internacional. Nos avergüenza que un dictador en nombre de Sandino, de ese héroe nacional, haga semejante barbarie y comete estos crímenes de lesa humanidad.